Hola a todos y bienvenidos al canal de Domotika DaVinci. Hoy os traemos al canal la forma en la que estamos preparando unos dispositivos para una promoción inmobiliaria de varias viviendas basada en el controlador de Samsung, en el controlador SmartThings que es compatible con Z-Wave y con Zigbee. En estos pisos vamos a instalar el detector de movimiento, humedad y temperatura y luminosidad y un montón de cosas, el multisensor de fíbaro, vamos a poner sensor de humo de fíbaro para detección de posibles incendios, vamos a instalar una sonda de inundación de la marca Abus que nos va a indicar si hay fugas de agua, para control de iluminación vamos a poner módulos dobles Z-Wave de la marca Fíbaro y para control de persianas vamos a contar también con módulos de persianas de la marca Fíbaro. Entonces vamos a ir contándoos cómo es la configuración. Lo primero es sacar de la caja el controlador Z-Wave de IOTech, conectarlo a la red y conectarlo a la corriente. Veréis que se pone la lucecita de color azul hasta que termina de conectarse y finalmente termina la lucecita oscilando entre verde y rojo, eso significa que ya está preparado para la conexión. Luego tenemos que descargarnos la aplicación de SmartThings, darnos de alta y crear una cuenta. Y en ella ya podemos añadir el controlador. El controlador es muy fácil añadirlo, simplemente hay que escanear el código QR que viene por detrás. Una vez que escaneamos el código QR, pues ya la aplicación se prepara, nos pregunta la ubicación, podemos decir el país y nos pregunta si ya tenemos conectado el controlador, si lo queremos conectar por Wi-Fi o por Ethernet y si el controlador está a la espera con la luz verde y la luz roja parpadeando. Si le decimos que sí, pues simplemente ya lo va a detectar y lo va a configurar. Bueno, pues con un poquito de paciencia veréis que se queda registrado en la aplicación de SmartThings el controlador y si procede, pues descarga las actualizaciones que correspondan y automáticamente va procediendo a realizar su instalación. No tenemos que hacer nada, simplemente ver y seguir el proceso. Y bueno, pues cuando el proceso queda completado, pues lo normal es que encontréis el controlador con la luz en color verde fijo. Bueno, pues una vez dado de alta el controlador, podemos proceder a añadir los dispositivos. Podemos empezar por el multisensor de Fibaro. Aquí me veis sacando el multisensor de la caja que trae. Es un multisensor que mide movimiento, temperatura, luminosidad y vibración. Es muy cuco. Bueno, pues simplemente lo abrimos. Trae ahí un cartoncillo para proteger la pila. Si se la quitamos, pues ya el dispositivo se enciende, se conecta y para incluirlo hay que hacer triple clic en el botón que viene por detrás. Y se pone en azul. Entonces, pues nada, tenemos que ir a nuestra aplicación de SmartThings. Le decimos añadir dispositivo. Lo hacemos por marca. Buscamos la marca Fibaro. En la F, Fibaro. Dentro de Fibaro buscamos el detector de movimiento, el Motion Sensor. Y bueno, pues el controlador se pone en modo inclusión. Cuando le damos al botón empezar, ahí se pone, decimos cuál es el controlador. Y ahí se pone en modo incluir. Entonces se pone a parpadear la lucecita en verde. Y es el momento de pulsar el botón, hacer triple clic, clac, clac, clac. Y entonces ya, pues el controlador lo va a detectar. Y podemos pasar a configurarlo, darle un nombre y asignarle la habitación que mejor nos convenga. Bueno, pues después podemos, por ejemplo, añadir el sensor de humo de Fibaro. Aquí podemos ver cómo es la caja en la que viene. Y bueno, pues lo sacamos de la caja. Y podemos abrirlo por la tapa trasera que trae y quitar el cartoncillo que protege la pila para que no se gaste. Y para incluirlo es triple clic en el botón principal. Entonces, bueno, pues tenemos que ir a la aplicación de SmartThings. Y de nuevo, para añadirlo, buscamos por marca. Buscamos la marca Fibaro. La F. Fibaro. Y dentro de Fibaro, sensor de humo y fuego. El controlador se prepara para ponerse en modo inclusión. Decimos empezar. Confirmamos el controlador donde vamos a hacer la inclusión. Y el controlador se pone en modo inclusión. La lucecita parpadea en color verde. Entonces, es el momento de hacer el triple clic en el botón. Cuando hacemos triple clic, esperamos un poquito. Y ya el controlador lo detecta y lo termina de incluir. Y nos da la posibilidad de cambiarle el nombre y añadirlo a la estancia que más nos convenga. Pues lo siguiente que podemos añadir es la sonda de inundación de la marca Abus. Aquí podéis ver la caja en la que viene. Que, bueno, para lo pequeñita que es la sonda, la caja es grandísima. Todo hay que decirlo. Y ahí tenéis la sonda. Que, bueno, pues se compone del emisor receptor. Que es donde está la pila. Y de la sonda propiamente dicha, que es la que va en el suelo con un cablecito. Podemos quitarle la tapa trasera a la parte del emisor receptor. Y viene con este plastiquito amarillo para proteger la pila, que no se gaste. Y, bueno, pues en este caso la forma de hacer la inclusión es triple clic en la pestañita del tamper trasero. Cuando hacemos el triple clic, pues se ilumina la lucecita frontal indicándonos que está incluyéndose. Entonces, pues nada, para incluirlo, lo único que tenemos que hacer es de nuevo ir a inclusión. En este caso vamos a incluirlo como dispositivo Z-Wave genérico. En la parte inferior, Z-Wave, dispositivo Z-Wave genérico. Y aquí, pues nada, ponemos el controlador en modo inclusión como en las ocasiones anteriores. Parpadea el controlador, la lucecita verde, que significa que está preparado para el modo inclusión. Y simplemente tenemos que hacer triple clic en la pestañita del tamper trasero. El módulo se ilumina y eso significa que se está incluyendo. Pasados unos instantes, el controlador lo detecta y ya podemos cambiarle el nombre y asignarle la habitación que queramos. En este caso, por ejemplo, pues yo le he puesto sensor de inundación número 1 y lo voy a asignar a la habitación que es el baño. Ahí añado a la habitación baño. Bueno, y en este sensor también es conveniente hacer una prueba. Entonces me humedezco los dedos y sobre la propia sonda provoco la señal de inundación para ver que funciona bien. Comentar que esta promoción también lleva, por supuesto, válvulas de corte de agua para cortar el agua en caso de detección de inundación. En este caso no las estamos incluyendo en este momento porque fueron enviadas a la promoción hace semanas para que el fontanero las instalara. Así que cuando vayamos a hacer la puesta en marcha, pues será un dispositivo que tendremos que incluir in situ en cada vivienda. Bueno, pues después podemos empezar a proceder a incluir los módulos ocultos. Aquí tenemos un módulo doble de fíbaro para iluminación. Este módulo viene en su cajita de cartón reciclado, como todas, lo sacamos de la caja. Y aquí vemos los borneros donde se conecta la alimentación del módulo, las entradas con los interruptores y las salidas. Pues para incluirlo simplemente tengo que darle alimentación al L fase y al N neutro. Una vez conectados los cables y con cuidado le conectamos la corriente y al conectar la corriente veremos que se ilumina el piloto rojo. Entonces podemos ir a la aplicación de SmartThings y buscando por marca, fíbaro, le damos a Switch Dimmer, interruptores o reguladores y lo ponemos en modo inclusión. Parpadea la luz verde cuando lo ponemos en modo inclusión. Para incluir el módulo es alimentado dándole triple clic al botoncillo, clac, clac, clac. Y el controlador lo reconoce y lo incluye. Ahí tenemos que nos aparece el primer canal del módulo. En este caso tenemos que tener en cuenta que el módulo tiene dos canales, así que también tenemos que darle nombre y asignarle habitación al segundo canal para poder manejar las dos luces. Entonces yo he creado una habitación que se llama Luces y he creado que el canal 1 se llama 1-1 y el canal 2 se llama 1-2. Finalmente hacemos una pequeña prueba de que funciona bien. Ahí enciendo el canal 1, enciendo el canal 2, oigo el clic del relé, apago el canal 2, apago el canal 1, funciona perfectamente. Bien, pues el siguiente módulo oculto que podemos incluir es el módulo de persianas de Fibaro versión 3, que es la última versión. Aquí es un poquito diferente porque el driver por defecto no está en la plataforma, así que tenemos que ir a la plataforma SmartThings ID y entrar con nuestra cuenta de usuario. Con esta pestaña abierta, pues tenemos que hacer clic en este canal de un desarrollador de SmartThings y entonces nos lleva a una página web donde podemos inscribir en este canal de este desarrollador a nuestro hub. Y una vez que lo tenemos inscrito, nos aparece un botón de drivers disponibles y en la parte de abajo, dentro de los drivers disponibles, encontraremos el driver para el Fibaro RadioSatter versión 3. Le damos a instalar y ya estamos en disposición de incluirlo correctamente. Bueno, pues aquí tenéis el módulo de persianas, versión 3 de Fibaro en su caja. Pues bueno, como siempre lo podemos desenvolver y ahí vemos los borneros donde podemos alimentarlo y conectar el pulsador subir-bajar y el motor de la persiana. Bueno, pues podemos alimentarlo con un cablecillo y un enchufe, le ponemos en su borna correspondiente fase y en su borna correspondiente el neutro. Para incluirlo solo hace falta alimentarlo con fase y neutro. Luego una vez en obra ya le conectaremos los interruptores subir-bajar, el motor, y procederemos a hacer la calibración del motor correctamente. Pero bueno, de momento para incluirlo solo es necesario conectarle los cables de fase y neutro. Enchufamos con mucho cuidado el cable una vez conectados los borneros y veremos que al enchufar se enciende la lucecita roja. Y bueno, pues este módulo para incluir hay que hacer triple clic en el botón y cuando hacemos triple clic parpadea el LED en amarillo. Como hemos hecho en otras ocasiones, para incluirlo tenemos que ir a la aplicación de SmartThings, en este caso lo podemos incluir escaneando el código QR que viene en el módulo porque es de nueva generación. Escaneamos el código, ya reconoce qué tipo de módulo, marca y módulo es. Le damos a siguiente, elegimos el controlador y ponemos el controlador en modo inclusión, parpadea luz verde como siempre. Entonces simplemente tenemos que hacer el triple clic, 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 clic en el módulo, parpadea en amarillo y ya queda reconocido por la aplicación. Ahí lo incluye, lo reconoce y lo incluye. Y bueno, pues dado el trabajo preliminar que hicimos antes, lo incluye perfectamente como un Fibar o Roller Satter modelo 3. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el persiana número 1, por ejemplo, y le voy a añadir a una estancia que voy a llamar una aprobación, que la voy a llamar persianas, una aprobación nueva, voy a llamar persianas y la voy a incluir ahí. Bueno, pues una vez incluido en la estancia persianas y la persiana número 1, pues le damos a grabar y hecho y nos aparece el dispositivo con todas sus posibilidades perfectamente integrado. Podemos hacer la prueba de abrir, cerrar, pausar y vemos que funciona perfectamente bien. Como decía, cuando vayamos a la instalación se le conectará el motor, se le conectará el interruptor subir-bajar y procederemos a la calibración de la persiana para que el porcentaje de apertura corresponda con la realidad. Bueno, y un par de detalles más. En esta promoción llevan también una cámara de interior Aeotec 360 motorizada, muy chula, que va por Wi-Fi y una tablet. Para control de la domótica en cada vivienda. Estos dispositivos los añadiremos al final cuando ya los propietarios tengan sus viviendas y hayan hecho la contratación de la conexión a internet y tengan su propia Wi-Fi donde podemos vincular la tablet y donde podamos vincular esta cámara a su instalación correctamente. Bueno, y como no sabemos los nombres ni los correos de los propietarios de los pisos, en este caso lo que hemos hecho es una cuenta maestra de SmartThings donde podemos añadir hasta 10 ubicaciones, 10 localizaciones, donde añadimos 10 viviendas y luego cuando ya tengamos los datos de los propietarios les compartiremos o les trasladaremos la propiedad de cada uno de estos hubs, de estos controladores y su domótica asociada a cada uno de ellos. Si es bueno, pues la forma de gestionarlo con una configuración preliminar que hemos hecho antes de enviar los equipos para que los instalen y para su posterior puesta en marcha.